El gobierno de Nicaragua dio marcha atrás a la solicitud de repatriación del niño migrante que fue encontrado deambulando en un desierto de Estados Unidos. La decisión surge tras la aparición de la madre del menor. Entra en comunicación con los familiares que están allá en Estados Unidos. Nosotros respondimos y apoyamos la solicitud de una parte de la familia, la familia que estaba aquí en Nicaragua, que quería en todo momento saber cómo estaba el niño, saber de su bienestar, de su salud. Y bueno, ahora que ya está su madre y que está en comunicación con su madre, nosotros vamos a seguir brindando los servicios consulares que nos soliciten, que damos a la orden de la familia de Wiltoniel y Gutiérrez Obregón, a la orden de los papás, los abuelitos, los familiares, en lo que podamos servir es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Meylin Obregón, la madre del niño en exclusiva a un medio internacional, dijo que estará solicitando asilo político para ella y el menor, quien expresó estar atemorizado de regresar a Nicaragua. Me contó que hoy logró hablar telefónicamente con su pequeño Wilton, que está en un centro de detención de menores en Texas. Sí, hoy me pude comunicar con él. Ay, ¿qué te dijo él? Sí, estaba un poco preocupado, él, digamos, por lo que estaba así, como que lo querían pedir para atrás. Se refiere al temor de su niño de volver a Nicaragua, después de que el gobierno de ese país anunció que había iniciado gestiones para repatriarlo. Yo le dije que no se preocupara, que no llorara, que no se afligiera, le dije que todo iba a salir bien y que pronto íbamos a estar juntos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.